Música Estamos con José Eduardo Olivares, miembro de la selección Copa Davis de la República Dominicana. José Eduardo, caíste en primera ronda luego de batallar y este partido tan difícil acá en el Millets Open. Cuéntanos sobre ese mal arranque que tuviste, pero pudiste cerrar muy bien ese primer set. Y arrancando y viene el segundo. Bueno, primero, muchísimas gracias al público que vino a apoyarme. También daré gracias a Dios por darme la fuerza para dar lo mejor de mí hoy en la cancha. No fue el resultado que quisimos, pero mi equipo de trabajo y yo estamos muy contentos de que haya dado lo mejor de mí en la cancha. No empecé como quería, pero al final no quería sentirme mucho mejor. También jugué con un jugador que me conoce mucho y que me ha ganado ya tres veces con esta. Y es un jugador que tiene mucho más experiencia que yo. También felicitarlo a él porque no está en casa, con mucha gente en contra de él y pudo mantenerse bien. Y nada, es muy contento para jugar, que tenga la oportunidad de jugar en mi casa, en mi país y también dar las gracias a todo el público. Nada, solo queda seguir trabajando. Esto es solo una derrota y nada, a seguir. ¿Qué cambió del inicio del primer set al inicio del segundo set donde teniste mejor? Bueno, fíjate, es duro empezar sacando.